Así es, el maestro Pedro Alberto Vásquez se ha dedicado justamente a hermanar a varios Estados de la República con el Estado de Oaxaca, cuéntanos tu incursión, tus comienzos en tu carrera donde esta empresa cultural sigue viva, sigue latente de las pocas que quedan en la República Mexicana. Bueno y además esta única empresa cultural no tenemos patrocinia ni municipal, ni estatal, ni federal. Nunca hemos tenido un presupuesto etiquetado, simplemente yo inicié esta caravana cultural con la finalidad de enseñarle a mis compañeros que han integrado el grupo Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición que el paternalismo es como cuando le damos a nuestros hijos todo y no les enseñamos a ganarlo, no lo valoramos. Entonces todo lo que hemos hecho durante casi 32 años es valorado por las familias de artesanos mexicanos inspirados en el Estado de Oaxaca. Primero empezó con un proyecto de manos que hablan las del artesano y eran artesanos de todo el país. Después ya en 1989 inicié ya una etapa con solo artesanos oaxaqueños. ¿Por qué? Porque para armar una caravana cultural que recorre el país con recursos propios es enfrentarse a inclemencias del tiempo, es enfrentarse a muchas cosas, muchas adversidades. Pero cuando logramos pasar todo este filtro pues valoramos más nuestro hogar, lo que ganamos. A mí me da mucho gusto cuando voy a las casas de los compañeros que han integrado este grupo cultural que algunos ya fallecieron, otros ya están sus segundas generaciones con nosotros, ya están sus hijos. Me da mucho gusto porque veo consagrado a través de sus casas, de sus hogares, la lucha que se ha hecho durante más de 30 años que hemos fortalecido nuestra economía a través de la cultura. Es difícil llegar al público a través de este camino porque pues estamos más expuestos a aprender la modernidad y a conservar una costumbre, una tradición que nos han heredado nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces para mí ha sido un reto siempre llegar a una ciudad donde se acortan los caminos. Hemos llegado a los principales estados, a las ciudades capitales. Entonces hemos viajado al extranjero y se ha hecho eco del mixteco, zapoteco, chinanteco cuando estamos en México, en toda la República Mexicana, pero cuando viajamos al extranjero, hemos viajado algunas veces, lo hacemos pensando en que somos orgullosos de haber nacido en este país que se llama México, puro étnico, puro cultural y en mi caso con la gran responsabilidad que me da el haber nacido en el estado de Oaxaca. Y siento mucho respeto porque conozco parte de su historia, la historia prehispánica, la historia que quedó plasmada en Monte Albán, en Mitla, el lugar donde enterraron a los reyes, que significa lugar sagrado y sé de los mixtecos, zapotecos, chinantecos. También tengo la influencia de la época prehispánica a través del tianguis de Tlatelolco y de ahí surge una idea, un planteamiento de preservar lo que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han heredado a través del sazón de México que te comparto. Está inspirado en el mole negro, en las clayudas, en los tamales, en el chocolate, en los chapulines. Y pues qué decir del arte popular de nuestro país, inspirado en las ocho regiones, 570 municipios con los que cuenta el estado de Oaxaca, donde hay metalestería con el oro de Monte Albán, que fue encontrado en la tumba número 7 y que fue inspiración de los mixtecos para futuras generaciones. Qué decir de la lapidaria, de la cantera verde que se trabaja con los edificios, que pues con las calles adoquinadas pueden disfrutarse en la ciudad capital, en Oaxaca de Juárez, llamada la Verde Antequera, porque así le quiso poner cortés cuando llegó a Oaxaca, recordando Antequera, España, a ese valle tan inmenso, tan interminable. Y bueno, la ciudad de Oaxaca me ha inspirado mucho porque es muy celosa. Cuando usted, que va a visitar a Oaxaca, se instala en cualquier punto del Zócalo de Oaxaca o la Alameda General Antonio de León, se sienta en una banca, la ciudad demuestra que es muy celosa, no le permite pensar en nada que no sea en disfrutar el ir y venir de las mujeres mexicanas oaxaqueñas con sus trajes regionales, a los pregoneros que todavía existen en la ciudad capital de Oaxaca. Y bueno, pues esa es la gran inspiración que da la fortaleza para recorrer el país. Principalmente nos cuesta mucho trabajo en la parte norte, porque están muy influenciados ya en la cultura estadounidense. Ir a Tamaulipas, visitar Nuevo Laredo, Reynosa o Tijuana es más difícil para nosotros. Pero hemos llegado y hemos tenido la fortaleza con los principios que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, de cautivar a propios extraños. Y queda presente nuestra cultura popular mexicana. Yo siempre lo he dicho, soy un orgulloso mexicano de haber nacido en este país, puro irénico, puro y cultural, con la gran responsabilidad que me da el haber nacido en Oaxaca. Y también dejar mi ombligo en Santa María Asunción Tlaxiaco, que es cuna de hombres y mujeres con mucha historia, que han sido parte de nuestra cultura mexicana. En su caso, Maestro Maximiliano Pérez, ¿en qué momento de su vida descubre que su vocación debe estar volcada hacia el quehacer de las artes? Yo creo que esto llega a partir del espíritu. No es que uno diga voy a ser barrendero, voy a ser pintor o escultor. Llega simplemente como un aliento que te sopla y dices yo voy a tratar de hacer eso. Desafortunadamente, yo empecé ya, digamos, a los 43 años la carrera del arte, en una ciudad que es la Ciudad de México, en la cual hay muchísima competencia. Pero yo comprendí que la competencia no es a partir de competir con otros pintores, sino es contra uno mismo. Cuando yo llego a mi ciudad natal, Oaxaca de Juárez, me encuentro con esa gran ciudad, no por la grandeza de tamaño, sino por la grandeza de ese espíritu, de esa luz, de esa espiritualidad que ha mantenido a Oaxaca en el corazón y en la mente y la memoria del mundo. Porque Oaxaca ha sido nombrada en este recién 2020, que está por terminar, una de las ciudades con mayor baja de cultural y digno de visitar en plena pandemia. Nos tocó esta pandemia en la cual no pudo la gente visitar Oaxaca y quizás el año que venga se volque para visitarnos. Maestro, previamente a ese momento donde le da su gran epifanía, ¿a qué se dedicaba? Pues, caray, yo me dediqué a muchas cosas. Yo en mi juventud, en años mozos, yo fui cartero de la Ciudad de México y conozco mucho de las cuestiones de las vecindades también, que es un capítulo aparte, ¿no? Después, pues con esa hambre endémica del saber, de buscar, me fui por el lado de la publicidad, sin saber realmente de la publicidad, pero estuve manejada, estuve como director de producción, de revistas y de periódicos, inclusive estuve en el extranjero, en Caracas, manejando revistas internacionales. Y después regresé a México, y cuando regresé a México, lo que yo quería era dedicarme al arte, de la pintura, la escultura, cosa que había abandonado, que es un cuento muy largo, que no viene a... no vale la pena contarlo, ¿no? Porque es un sueño importante. ¿Has tenido alguna reflexión profunda de por qué te tardaste en tener esa epifanía de hacer arte hasta los 43 años? ¿Por qué? ¿O de pronto se presentó? Ya no hubo nada más que presentar. No, 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 de pronto. Yo, este... digo, es un cuento muy largo, porque yo de pequeño gané el Premio Nacional de Arte Joven en Aguascalientes, y como premio me dieron una beca para estudiar en Florencia. Yo tenía 12 años, 13 años, y estuve viviendo por allá, y por eso digo que no viene al caso a contar, sino cuando regreso a México, este... ya tenía yo familia, tenía compromisos, y pues a nosotros, este... nos formaron de una manera de las familias antiguas, de una gran edética de responsabilidad moral, en la cual tenía uno que cumplir primero con esa primera etapa y sacar la familia adelante. Por eso es que me tardé tanto, pero yo siempre sentí que tenía que dedicarme al arte, y esa es una de las cosas muy difíciles que un artista niño, reconocido, con un gran futuro aparente, retome nuevamente y alcanzar su sueño, ese sueño, y realizarlo como lo estoy realizando actualmente, ¿no? Cosa que tampoco es casual, porque esa experiencia, a lo mejor que no viví continuamente como pintor, como escultor, permió en el espíritu, y eso a lo mejor me dio la madurez para tomarlo con mayor pasión, con más fuerza, y gracias a eso yo creo que... Pues yo le doy gracias a la vida, a nuestro creador, de que ahora nos mantenemos en la familia con una dignidad, ¿no?, y con el placer realmente de poder vivir el arte. El arte, además de esto, nos da la facilidad, la felicidad interna, digamos, de poder dedicarse a algo que no es un trabajo, sino es un verdadero placer, una verdadera pasión, es una forma de vida. ¿A quién considera que le influenció más en esta carrera, o a quién considera su mentor? Pero realmente, yo no tengo influencias, yo me creé más bien en la Ciudad de México y en el extranjero, y mi obra, irremediablemente, es oaxaqueña, porque Oaxaca es como cargar la tierra en la espalda, como tenerla dentro de la sangre, los colores fluyen sin querer, los colores rojos, naranjas, además, basta conocer Oaxaca, cuando por primera vez un ciudadano del mundo, o de México, va a Oaxaca, vuelve a regresar porque le cautiva el color, le cautiva la luz, le cautiva las gentes, la comida, la cultura, el arte. No olvidemos que Oaxaca es cuna de pintores, somos tlacuilos desde que nacemos, ¿no?, a tal grado que en Oaxaca uno levanta una piedra y hay un pintor, hay un escultor, hay un músico, hay un escritor, ¿no?, ha sido cuna de grandes creadores, y yo creo que se debe, no solamente por ser oaxaqueño, sino por el hambre de triunfar, porque tenemos tantas carencias en Oaxaca, que cuando nosotros vemos y descubrimos el mundo, vemos que podemos comernos ese mundo, pedacito a pedacito y disfrutarlo, y es cuando volvemos a nuestra tierra a producir y a hacer lo que de repente se quedó detenido en el tiempo. Maestro, pero en su caso, ¿en qué momento se da la epifanía de dedicarse a la música y a la trompeta? Bueno, este, que es una muy buena pregunta, yo vengo de una familia de músicos, de artistas, mi papá, pues aquí en Villarán era el director de la banda y director de la orquesta de baile en ese momento, y además de un grupo de cámaras que participábamos en los eventos religiosos de la iglesia aquí, del padre Ochoa de aquel tiempo y otro padre anterior, ¿no? Entonces, pues, había música para los 15 años, música para las bodas, para los difuntos, todo tipo de ese tipo de eventos, y mi papá tenía, como decía, la banda y la orquesta, hacíamos los bailes, esas ceremonias, hacíamos las fiestas de las mayordomías, no solamente en Villarán, sino en toda esta región de Guanajuato, ¿no? Sobre todo esa región de Celaya, esa franja de Celaya hasta Acámbaro, que es en donde están también los grandes semilleros de músicos de tradición de la famosa polca guanajuatense. Entonces, me tocó a mí ser participante de esos encuentros, se llamaban agarres de banda, en donde la banda presentaba a sus solistas, y a mí me tocó mucho esto. Entonces, la pasión de ser participante, como decía el maestro, competencia para ser competitivo, no para competir con aquellos, sino ser realmente competitivo, ser capaz de tocar, pues, ahora sí que esas variaciones, esas popes, esos conciertos mexicanos o guanajuatenses de esa época. Entonces, desde niño, yo creo que ya a los seis años que yo empecé con la música, ya tenía esa pasión. Yo terminé la primaria y la secundaria, que era lo único que había también aquí en Villarán, y no pensé en otra cosa más que irme a México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Quién considera, lo influyó más, o a quién considera su mentor? Mi papá. Mi papá nos dio un gran ejemplo de música. Estaba dedicado a escribir siempre sus papeles, a pasarlos en limpio, con la famosa tinta china, los manguillos, con los cuales yo aprendí a estudiar, y bueno, pues yo vi en él a una persona dedicada desde cuerpo y alma a la música. La amaba totalmente. Cuidaba los instrumentos, los limpiaba, los protegía más que su propia persona, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos sirvieron a mí para esto. Aparte de que también yo ya siento que ya lo llevaba desde niño. Mi alma y mi espíritu siempre soñaba en la música. Y bueno, toda mi carrera ha sido en la música. Bande de Marina fue una de las primeras, Orquesta Sinfónica Nacional, después grabaciones para películas, y tuve esa suerte, de verdad mucha suerte, de participar con los grandes cineastas, los compositores, Manuel Esperón, Carlos Jiménez Mabarak, tantos compositores por ahí, ¿no? Y con los grandes directores que venían a dirigir a la Sinfónica Nacional. Y ya después, por ahí, por los noventas, que dejé la música sinfónica, me dediqué a trabajar con los artistas. Tuve también gran suerte de estar grabando con Gabriel en el noventa, noventa y uno, cuando llegó por primera vez a Mías Artes, y luego con otros artistas. Me puse hasta el día de dirección de orquesta, y bueno, pues hasta ahorita sigo con eso mismo, pero siempre con un espíritu de música. Mi papá fue el mejor. Felipe León también, bueno, mi papá se llamaba Felipe Arpero, ¿no? Y Felipe León, que fue el primer trompetista de la Sinfónica Nacional, él me ayudó muchísimo, confió mucho en mí. Me preparó justamente para estar en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Bueno, como referencia, Felipe León es el que hizo las primeras grabaciones de los grandes compositores y sinfonistas de México, como Silvestre Revueltas. Él grabó todas las primeras grabaciones de Huapango de Moncayo, Los sones de Mariachi de Blas Galindo, La Sinfonía Indie de Carlos Chávez, toda la obra de Revueltas, como es Redes, como es Salomeneje García Lorca, en fin, todo lo que es esta maravillosa temporada del siglo XX, él lo grabó. Felipe León, un gran trompetista de aquí, de San Francisco del Rimpón, por cierto, de San Francisco del Rimpón, de Guanajuato, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos fueron los grandes ejemplos para mí, ¿no? Y pues acá andamos en la música todavía, participando en este su hogar, con grandes personalidades. Gracias.